solo y exclusivamente porque la amó tanto, la admiro tanto. Luis, a mí me impresionó el primer día que fui a Tuchalé, porque Tuchalé se llama El Pichi. Pichi, es el chulo que castigla, del portillo a la arganzuela, porque no hay una chicuela que no quiera ser amiga de un seguro servigido. La última actuación de Celia en este país fue en el Teatro La Latina. Yo no sé si vosotros, Rocío y Luis, visteis el espectáculo, estaban juntas Sara Montiel, Olga Guillot y Celia Gámez. Y el día de su despedida fue una noche muy especial, el teatro ya era de Lina Morgan y estuvieron haciendo de chicas de revista con Celia Gámez, con Chita Velasco y Esperanza Roy, con Lina Morgan también. Las imágenes no son demasiado buenas porque no son de vídeo profesional, pero yo creo que son lo suficientemente importantes como para verlas hoy en nuestro cine de barrio. No tienen calidad técnica, pero yo creo que tienen una gran calidad sentimental, de corazón. Quizás las últimas imágenes que se conservan de un momento tan histórico, esas grandes vedettes, pero que algunas, como ustedes saben, empezaron con Celia Gámez, porque menuda oportunidad le dio Celia Gámez a Concha Velasco, como siempre recuerda. Celia Gámez